hola jugones y jugonas y bienvenido a mi canal de dar chiquenocho y a este capítulo 687 de decidió a final fantasy opera obvia chete y me voy entrando venga que entra hoy evento nuevo con sus correspondientes banners y demás pantalinas este sería el banner en cuestión bueno los dos banners que entran hoy vale yo bueno entra aquí la bt es nueva de este señor vale la bt y de esta gente lo nuevo es la efe ahora los apuntaremos a la lista y ya está yo no voy a tirar aquí para se retiran las tiradas gratuitas si hay pero no sé pero donde yo me va a centrar es en lo siguiente aquí porque porque viene la fr de notice dentro de cómo podéis ver cuatro días entonces yo hasta que no consiga esta fr que la quiero si urgentemente no voy a tirar a los vanos de aquí arriba básicamente voy a centrar mi mínimo lo poco que tengo de tiradas digamos en sacar todo lo que pueda para la fr de notice vale porque me interesa más pues un personaje que uso a diario y nosotros pues no entonces pues eso tiene prioridad absoluta para que me entendáis en mi caso venga vamos a ver qué tal el evento de hoy que se llama september six men no sé de qué va si es el evento este que no me gusta nada que lo más probable voy a pasar bastante a hacerlo es un evento que no me gusta nada y el que está ahora de del de ríno sé que este que está que son peleas de nivel 300 son como seis o siete peleas tienes que ir haciendo perfect en cada una de ellas para poder conseguir los premios es el obvio y el de las jugar con los seis personajes tampoco me gusta nada y creo que ese es el control lo jugaremos pero no me gusta lo más meneo porque son peleas eternas vale te ponen cinco de hadas y tienes dos grupos a la vez seis personajes pero son un huevo de hadas y la pelea se hace eterna pero de terra va esto está ok venga a ver ahí tenemos 11 cosillas nuevas a ver de noticias empezamos como no con una tienda que no te voy a comprar nada hardible que te sabes este juego con las tiendas tío efectivamente sin guardias el evento con defiar de este es el que odio el área 5 que parece una tontería pero esto es juegas la de metes en la batalla con dos grupos de personajes a la vez sean seis personajes en lugar de tres y te tienes que pasar la batalla lo que pasa que son varias oleadas y se le hace eterna pero eterna es una cosa a mí no me gusta por eso porque se hace larguísima la pelea de otra tienda que era comprar nada cansinos son con las tiendas y otra más que no voy a comprar nada cansinos como pueden poner 70 tiendas a cada segundo tío otra venga de tokens fr para que podáis comprar la efe que queráis venga a saber cuánto sale esto en dinero real pero los 80 pavos no no sé quién se los quite casi seguro pues las tiendas en grande el resto lo que son los van eso que te den por culo búscalo tú sabes pero las tiendas te lo pongo en grande para que no más no se te vaya a pasar la tienda ojo tío por los vanes no no me fueron a tiendas los vanes que te den por culo tío a esta tela sea esto que es lo importante esto no me lo ponen en grande pero la tienda sigue cuidado tan padre con los parios jajaja ay dios que gente gentuza bueno como decía viene la bt nueva de este señor la bt o la fr de este no me acuerdo creo que es la bt no la fr ya estaba si la fr que no tengo por cierto salió y no me tocó una cosa y la han metido nueva la bt vamos a apuntar aquí en la lista la bt que no la tengo obviamente y acabas de salir nueva así que se llama foma al jaúd x12 a esta fantasía pues ésta está dando un segundito vamos a meter aquí antes de que se me olvide la bt nueva que sería para número 74 que si faltarían 23 final fantasy 10 11 12 vamos a poner aquí a baltier bt que es el personaje de la pt que han puesto la bola ya tenemos a baltier aquí metido guardad bien ok pues esto estaría tenemos tienda gratuita genial vamos al otro banner que es el de world Final Fantasy, que le han puesto la FR nueva a estos dos. La BT ya la tenían, de hecho lo tengo. De este personaje lo tengo completo, lo único que he conseguido es la FR, lo tendría 100% ya. ¿O es al revés? Ah, no. Enacross es la que le falta la BT. La FR la han puesto nueva a esta gente. Vale, vamos a escribirla. Mayúsculas... Coño, puede ser la E más grande el nombre de Garma, en serio. Bomb... Knuckles... Me parece que los parió. En serio, eh. Chocobo... 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 Talos... Talos... Talons... World of Fantasy, no me digas. No me cabe en la esta, eh. O sea, es flipante. Es grandísimo. Es el más grande de todos, sin lugar a dudas. Buah. Se me ha puesto la... Ja, ja. La... O sea, la columna donde pongo estas armas, ¿no? Las FR, me ha puesto el doble de grande de lo que la tenía, ¿sabes? Qué bien. Ahora, para poder ver armas, voy a tener que mover un montón para la derecha, porque... Aquí, el arma este... Puede poner más grande, ¿sabes? Con los parió. Hijos de la grandísima fruta. Ya está. También te digo una cosa. Podríamos poner... Espérate, ahora no estoy pensando. Podríamos coger esto aquí y hacer... Así, ¿no? Ah, mira, 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 mira. Ya está. Lo he arreglado. Ya está más chiquitito. Vale, 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 ya está. Bueno, lo he puesto en la... He cortado por aquí, digamos. Y desde aquí, de aquí... Para acá, lo he puesto en la línea de abajo, ¿no? Ya está. Así se ha hecho más pequeña la casilla. Es que si no es grandísimo. Un pedazo de nombre. Vale, pues esto sería lo nuevo de esta gente. Eh... Vamos a meternos aquí también. La FR, por supuesto. Entonces se me olvide. FR número 64. Me faltarían 11. Y esto iría aquí el último, porque el Type 0 lo iría a Crystal Korniger. Sí, sería el último, vale. Pues entonces ponemos aquí a LAN. Quita las mayúsculas. A LAN. Y... A... 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 ARAIN. 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 ARAIN, ajá. AÚGUR. ARAIN. Final Fantasy. ¡Genial! ¿En serio? ¿La coma me pone esto abajo o me pongo? O quita la coma, yo lo sé. Si hace un momento estaba ahí arriba Está arreglado Muy bien Vale, están metidos en la lista esta Genial, vale, ya tenemos los dos personajes Tenemos tirada gratuita, a ver si me toca alguna de las Dos FRs estas que me faltan, ¿vale? Y poco más Tirada gratuita, vamos a decir Porque voy a guardar las tiradas para el siguiente banner Otra tienda Que no voy a usar, porque es de Bueno, de skin, que son 40 pavos Nos dan la skin y 9000 diamantes, como siempre Aquí tenemos Pues otra tienda, que esta sí que sí es tienda Que no voy a usar, lo siento mucho Y aquí tenemos otra tienda más Para no variar Porque este juego no, pero tiendas tiene para todos sus modas Y esto que es Ah, que han retrabajado en los dos personajes Por lo han metido la FR y la BT, ¿no? Entonces las subestadísticas, como siempre vamos Ya está, ya está, seguro Ya De las 9 noticias o 10 que había Solo 3 eran importantes y el resto era toda tiendas Gracias, joder La madre que los parió, tío También te entiendas hasta en la sopa, ¿sabes? Para que luego digáis que no quieren que compréis nada Como digo yo siempre Que están intentando que compremos cosas Solo te han metido de 10 noticias 7 tiendas, tío En serio, de verdad Se le ha ido un poquito, ¿eh? Se les va, se les va ¿Han puesto misiones de Chocobo nueva? ¿O es por entrar a jugar días seguidos? No, han puesto de esto de Chocobo nuevo Genial Esto está 100% Esto está 100% Vale, pues nada Habrá que hacer la nueva Que es 8 cacerías Y entrar a jugar 8 días Lo de siempre Es decir, no podemos completar esta página entera Hasta que no entremos 8 días, ¿no? Juega 40 veces con Valtier Vence a 15 tipos de 8 Juega con Leviathan La invocación equipada A 15 misiones Encanta un artefacto Vence a 10 tipos de maquinarias O sea, de robots Juega a 5 misiones cooperativo Y intercambia algo En el capítulo perdido de Core Que es el siguiente evento que entra El que os digo que voy a tirar Por precisamente Notis O sea, que este viene Esto no se puede completar Hasta que no pasen 3 días Que es cuando viene el siguiente evento ¿Vale? No es complicado Lo mismo de siempre Los premios lo de siempre No cambia mucho eso Pero bueno Nada que no podamos Pues superar, ¿no? Esto está Vale, vale Y vale Vale Vamos a ver si han puesto algún evento Aparte del Six Warrior este Pero me gustan nada Las cosas como son Eventos 1 Dime que han puesto uno nuevo por favor Porque lo voy a jugar, ¿eh? Sí, lo han puesto Gracias Muy bien Estos son precisamente Los dos eventos que no me gustan No me gustan este evento Yo digo Ni el del Six Warrior Este porque se tiene que hacer Los perfes de peleas de nivel 300 Y me tocan los cojones Y este es porque Las peleas sean eternas Son larguísimas Se tarda un huevo El evento anterior Lo farmeé, ¿vale? Vais a ponerlo aquí Lo que yo quería farmear Ya digo En mi caso En mi caso Farmeé esto Farmeé esto Y como cuando terminé de farmear esto Me sobraron puntos Pues cogí esto Y esto que me daba para ello ¿Vale? Pero esto es todo lo que farmeé Del evento este Es lo que me interesaba a mí ¿Eh? Vivo a decir Y este evento nuevo Pues tiene más de lo mismo Supongo ¿Eh? Ah, vale No me asustes Este es el evento Que tiene 250 Hostia, que bien me va a venir esto Para tirar por Nottis Gente Hostia, que bien me va a venir esto 25 multis Para tirar por Nottis Vale, venga Ok, ok Me viene genial esto No os voy a mentir Además Este es el evento Que me gusta a mí Sí, ¿no? Este es el nuevo evento La tercera vez que lo ponen ya, ¿no? Sí Oh, Dios Gracias Gracias, tío Ojalá vengan todos los eventos así, tío Esto es Dios Gracias, tío Gracias Esto es maravilloso, gente Esto es genial Esto es la hostia Diréis ¿Por qué estás tan contento, tío? ¿Por qué esto se puede jugar en automático, gente? Traes aquí Le dais auto Y le dais todo el rato Automático, automático Y se va jugando solo, tío No tienes que hacer nada Y no tienes que entrar Con gente Que se va Y te quedas sin los puntos Y cosas de esas Que es odioso Ojalá pongan esto siempre Que yo creo que esto Lo van a acabar poniendo para siempre Y van a quitar el multiplayer en un futuro Pero como la gente se está yendo De las batallas Pues eso No sé si quitarán el multiplayer Pero Tienen que Una de dos A ver Ya sabéis que si jugamos en cooperativo Tú entras a la batalla Y no siempre Pero la gran mayoría de las veces Entran dos personas contigo Y antes de que termine la batalla O cuando ya está terminando Coge y se van Y te dejan solo Terminas la batalla Y pierdes los premios De esas dos personas Que se han ido Entonces te quedas Con la cara rota ¿Vale? Porque has perdido un montón De tokens Pues hacen la gracia de irse Entonces Como eso es un problemón Tienen que arreglarlo Entonces O una de dos O prohíben que te puedas salir De las batallas Para que la gente Pues se lleve los premios Que es lo que deberían de hacer Desde mi punto de vista ¿Vale? O hacen de alguna manera Que el cooperativo Pues no No sirva Que es esto que estamos viendo Básicamente Que es lo que están haciendo Es decir Poner un evento Que puedas jugar tú solo Y ya está Y así no tienes que depender De la gente Para que se vaya ¿No? Y eso Pues eso Y esto es lo que estamos viendo Básicamente Que están haciendo Y ojalá Ya digo La regula del cooperativo Que a mí me gusta jugar Con la gente Pero ¿Sabes? Como no pongan eso De que prohíben de salir De las batallas Tío O O que pongan En caso de que no quieran Prohibirlo Que pongan Que si entras en una batalla Con dos personas Y estas se van Que el premio de estas dos Que se han ido Te los lleve igualmente Entonces también Me valdría eso también Pero no sé De momento Este evento Este tipo de evento Que es la tercera vez Que lo ponen Ya digo Me parece genial Ojalá lo pongan siempre Es maravilloso Porque juegas automático No dependes de nadie No dependes de nada Y puedes tranquilamente Ir dándole Mientras que estás haciendo otra cosa Lo pones en el móvil Por ejemplo Estás viendo una película Jugando a cualquier otro juego En la consola O en el PC Lo que sea O viendo una película Y le vas dando Que se vaya repitiendo Y otra vez Y así Cuando te das cuenta Ya has hecho el evento Tío Es que Esto es Dios A mi me flipa este evento Personalmente Vuelvo a decir Lo que no sé Es si podemos jugar Efectivamente Hay que jugar A esta puta mierda Joder No quería No quería Tío No quería Tío ¿Veis lo que me da La rabia de esto? Hay que jugar El evento este asqueroso Pues nada Vamos a jugar A Sea Warrior Me obligan Para poder desbloquear Las cosas Odio este evento Pero mucho Muchísimo Son las peleas eternas Mira que lo he jugado Que tengo premio escogido Y tal Pero es que me da Una pereza Vamos a jugarlo gente Me obliga a jugarlo Hasta la dificultad Caos Que es la de 180 Creo Vamos a jugar El último área Que es el nuevo Aquí hay más Dos premios Del área nueva Que sería el número 5 Hay que buscar La número 5 Esta es la 2 O esta la 5 Esa no es ¿Dónde está tío? Que lo podemos dar Aquí 5 Ahí está Esta es la nueva Voy a entrar aquí No sé por qué Será porque me obligan ¿Veis lo que os decía? Es que es un puto coñazo Mira además La pelea de nivel 300 Tío Directamente Pero lo que os digo Una sola oleada Ah pues no ha cambiado esto La han cambiado Tío Esto antes Era un montón De oleadas O era que los bichos Estaban super Si eran oleadas No eran como 4 o 5 bosses seguidos Y las peleas Eran eternas Puede ser Bueno Tenemos este equipo Por aquí Que no es que sea Lo mejor Ahora mismo A ver Este es el mejor Obviamente Pero me refiero Que tenemos este aquí Que lo podemos Reorganizar Y poner un equipo mejor Por cierto Esta gente Lo tiene puesta Las Betes Las Betes No las Ultimates Cosa que pienso Ponerla ahora mismo Devuélveme mi arma Mala persona No subimos el arma Ultimate El otro día ¿Verdad? Creo que no Es verdad Debo subir un arma Ultimate de nivel Gente Lo dejamos pendiente Tío Podría subir la de esta mujer La verdad Le viene bastante bien Lo voy a mentir Vamos a ponerle Noctis No Tú no ¿Por qué le doy Para el lado Noctis Y sales tú Tío? ¿Por qué me salen Los otros? Me cago en Salen todos Pero ahora que quiero Vamos a montar esto Tío Si lo veo Vale Odio este evento Es necesario de verdad Que lo juegue Es que dice que juega Dificultad caos De este evento Pero es que aquí No es dificultad caos Es dificultad 300 Y punto Tío Esto no es dificultad caos O sea No me jodas Vale Otro equipo que poner aquí Sería buena idea Meter Pues personajes que estén muy rotos Para esto Personajes que estén muy rotos Terra podría ser interesante Porque tiene el caminito De la FR Y está completa También el personaje Final Fantasy 6 Kala Naut Sería otra lección Increíblemente interesante Así que voy a meter a Terra Voy a meter Terra Voy a meter a Kala Naut También Y por supuesto Tidus También Claro Sí Tidus 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 Y Kala Naut Voy a meter Hombre Tifa también Es que Tengo lección Terra Kala Naut Y Tidus Podríamos quitar La Terra De esta mujer Para verdad Sí Me gusta más Tifa Que mete más fuerte Que Terra Terra te da más turn Eso es cierto Pero Tifa mete más hostias Quita más vida Vamos a buscar A Tidus Hemos dicho Y Kala Naut Pues Tidus Estaría en Final Fantasy 10 Tiene que estar por aquí Tidus Ahí estás ¿Cómo que no? ¿Quién tiene a Tidus De soporte? ¿Tú? ¿En serio? Quita a Tidus Hombre Mete de soporte A... Yo que sé Tampoco me quiero Cumplir tan mucho La vida A Machina Otro que también Podríamos meter aquí Pero bueno No No ¿Por qué me hacéis esto? Final Fantasy 8 Tidus Tidus Tiene el por 2 Tidus ¿Y dónde está Kala Naut? A ver Kala Naut Kala Naut Kala Naut Aquí está Es que también tiene el por 2 Vale Bien Está bien para curar Vale Y este hombre No sé que es la mejor opción Pero No está mal Este mejor O este hombre También son bastante interesantes De usar Aquí Con este hombre mejor Vale Probemos así Gente Que remedio Hombre Hacemos ilusión Pero Venga va No me gusta Nada Este evento La La Lo voy a jugar Por lo que lo voy a jugar Pero vamos No me gusta nada De verdad Odio este evento Lo odio con todas mis fuerzas Odio mío A ver Estas peleas son eternas A ver Me van a reventar No creo que lleve Los mejores equipos Para esta pelea Pero bueno Quito cero Claro que sí ¿Veis? Porque ya estamos Ya están las peleas Dando por culo Le quitamos cero Que bien Justo lo que yo quería ¿Por qué te quito cero tío? ¿Por qué eres inmune A cosas? Si es de ver al rayo ¿Por qué no has hecho daño? No sé ¿Por qué? No sé por qué Tienen que tener alguna gilipolleda Tendré que meter algún personaje Para que le quiten lo que tengan lo que tengan, para saber básicamente no sé quizá sean inmunes a la magia o algo de eso y tengo que recargar físicamente no lo sé o el primer turno tengo que esperar que ataquen ellos la primera vez, para que se quiten la inmunidad no tengo ni idea creo que es por esto a lo mejor ¿no? vale vale si no sirve de nada lo que hago ahora mismo no estoy haciendo nada, estoy atacando siempre y llanamente porque los ataques no lo hacen nada estoy quitando cero así que, ¿veis? ¿tienen inmunidad mis ataques? ¿por qué? no lo sé supongo que sería por la mierda esto digo yo tienen tres turnos de inmunidad todo lo que pasa cuando te metes en una pelea de nivel 300 sin mirar ninguna estrategia cosa que he hecho yo que te puedes perder cualquier cosa en fin vaya le he hecho un break a uno por ahí va a reventar estoy convencidísimo de ello que me van a reventar dan dos turnos se ataco normal con este ataque no le hago nada no le quito vida claro hay que esperar entonces que pasen los turnos tengo que esperar que me ataquen los muchachos para que se le quiten esta mierda para poder atacarlos de verdad vaya puta mierda tío, que coñazo ¿sabéis lo que me da corajar estas peleas tú? también ya vuelvo a decirme tío sin mirar ninguna estrategia como enfrentarme esta gente con esto, cada pelea de estas tiene su manera de pasarse y sus personajes porque seguramente me han entrado con los personajes bosteados del momento pues estarían preparados para esta mierda pero es que no le hago nada ¿entendéis? está a cero porque no le puedo quitar vida porque los muchachos tienen que quitarse sus tonterías dice que me anula los ataques de bravura los HP ¿cómo coño te doy tío? o sea, en serio en defensa como para casi todo todo esto que estáis viendo es protección contra defensa contra no sé qué contra el juego es que me cago en esta mira la armadilidad no voy a gastar más ataques estos os iré pasando hasta que acaben los turnos y me revienten cuando se ponga esto o sea, se les va a llenar ya me van a reventar solo sepáis pero vamos, de lleno como no tenemos a esta mujer para esquivar cosas pero aún así voy a tener que estar pasando el turno todo el rato es lo que quiero decir tenemos que evitar quitar esto para que nos quite vida cuando le toque el turno ya está van a reventar porque se les va a llenar esto es que me van a reventar ahora van a hacer pupita voy a meter a algún personaje que le quite estos estados alterados y ya está y ya seguramente voy a quitarle vida es lo más probable que haya que hacer como ya digo no he mirado nada tenía que haber entrado mirando una estrategia porque estas peleas si no miras una estrategia te la juegas a que te reviente cosa que ya digo me está pasando bueno, me va a pasar en breve dale hombre, dale oh Dios mío han llegado al 100% me va a matar es que me va a matar les toca atacar a ellos me van a hacer insta kill pero con una barbaridad vamos en lo que tiene vuelvo a decir no poder hacerles daño vamos a que esta mujer tiene las esquivas que por cierto no se me ha ido a cuenta pero como ha llegado esto al máximo pues han puesto otro estado alterado de estos más por si acaso aunque hagan protección a todos va a servir de rock no ha servido mucho esto por lo que me va no le quitamos lo de eso para hacerle break si podemos y ya está que va no ponemos vale me lo imaginaba solo me va a quitar nada esto ¿verdad? esto lo quita más no tanto lo quita más que locura que locura dale que pelea más divertida llevo yo que sé cuantos ataques no le he quitado todavía nada de vida al bicho ¿eh? que mola me encantan estas peleas son súper divertidas todas ellas venga atacad ya por dios coñazo cojones lo matáis porque lo matáis es que haga lo que haga no le hago nada ¿sabéis? es que la gracia es esa voy a pasar turno lo más rápido que puede ya está qué remedio hay que entrar con algún personaje específico para hacer daño a esta gente no sé quién será no lo he mirado esto es una locura meto aquí en una pelea sin mirar nada gente esto no se puede hacer sinceramente yo me metí por ventral pero no se puede hacer esto te vamos a matar ¿eh? lo digo ya hasta aquí llegué nada vale vale es una pereza es una pereza estas peleas de verdad son larguísimas siempre igual en este caso me he metido en una pelea sin mirar cosas tenía que mirar cosas es culpa mía entrar aquí así sin mirar me refiero a una estrategia ¿sabéis? la pelea de nivel 300 hay que entrar con una estrategia porque si no te pasa como me está pasando a mí que te revientan y no lo pasas pero eso es normal eso se ocupa a mí no pensaba que iban a ser inmortales no me ha empezado pues realmente no tienes estos problemas pero da la casualidad de que esta pelea en específico da la casualidad de que son inmortales hasta que no hagas X cosa para quitarle esa mierda de inmortalidad que mire se recupera 100.000 vaya a ser se ha recuperado un millón de vida no vaya a ser que sobrevivas claro que sí no han matado a la que esquivaba también claro no voy a ser estoy esperando que ataque este a ver si le puedo pegar ahora que se le quita el estado alterado ese si no me va a matar ya da igual entonces creo vamos a quitar la bravura solo se le ha quitado el estado ¿ahora le puedo hacer daño ya? no lo sé pues tienen que atacar a esta gente no se me van a dejar si me dejan atacar una vez poder ver si le puedo quitar vida me va a matar al calderón del tirón no ah no mira no he tenido suerte que me van a quitar solo bravura este que le va a subir los puntos lo justo y me va a matar a que sí no se han quitado ¿veis? las de estos azules de los tres personajes a ver si ahora podemos hacerles daño vamos a probar vamos a empezar con este para probar ahora le estoy empezando a hacer daño ¿veis? lo que os he dicho era el estado alterado ese si es que lo sabía ahora le estoy empezando a hacerles daño ahora ya no me vale ya esto ya tengo todos los personajes reventados aunque me pasaron la batalla ya no me dan nada importante ¿sabéis? o sea ya no completo estas cosas porque es pásatelo sin que te hagan caso esto ya no lo consigo a lo mejor estas dos sí pero esto no es lo malo es que ya me da pereza que hacer la FR con esta gente es para allá voy a intentar pero no me acabo vamos a probar gente obviamente que entro en esta batalla con un personaje específico que quite el estado alterado ese para poder quitarle vida a los buchos desde el principio porque si no como estáis viendo pues te revienta pero esto como digo es culpa mía porque me he metido en esta pelea sin mirar ninguna estrategia me he metido pues por metiéndome ya está por meterme ¿sabéis? no he visto nada ni nada simplemente he ido a la acción a la aventura ¿sabes? y esto es lo que ya vuelvo a decir no se tiene que hacer nunca en uno pero en nivel 300 se curan tío es que fricando que es básicamente entrar sin una estrategia en condiciones hechas y esto es lo que me ha gustado no lo voy a matar estoy perdiendo el tiempo en esta batalla tendría que salirme y ya está no porque no voy a ir preparado para esta batalla vamos por otra cosa puedo quitar vida pero se curan también esa es otra supongo que será por esto cuando se quite esto pues a lo mejor ya no se curan no lo sé dale es que se curan lo que le he escrito ¿lo veis? más o menos se le he quitado 4000 de vida o sea porque todo lo que he ido se han curado y lo que le he quitado ha sido de todos los daños que le he hecho 4000 de vida ¿qué te parece? genial se cura 200 y pico mil que es lo que le he quitado prácticamente vete a la mierda pero eso es porque tiene puesto esta mierda tenía que haberme esperado que no soy idiota al que terminara esto antes de de atacarlo porque se curan tío que torpe la verdad es que se curan tío bueno pero bueno esto voy a decir es lo que no hay que hacer ¿vale? yo me voy a salir porque estoy perdiendo el tiempo sinceramente es una giliponez que siga esto hay que entrar con una estrategia en condiciones sabiendo cómo enfrentarte al bicho con los personajes apropiados etcétera 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 ¿vale? es odioso pero hay que hacerlo así le da retri ¿verdad? en vez de salirme sí soy súper inteligente muy bien no, no quiero retri quiero salirme no quiero enter esta pelea por Dios y es necesario pasarme esta pelea para desbloquear el otro evento tío porque esto es una putada para la gente no, yo creo que no yo creo que esto lo he mirado yo mal porque dice que me tengo que pasar la pelea caos para desbloquear la última pero aquí no hay pelea caos esto es nivel 300 directamente o sea, no jodas ajá este hay que jugarlo no os preocupéis que tarde o temprano vendré aquí lo haré lo que pasa que esto hay que entrar por decir con los personajes adecuados ¿vale? con la estrategia adecuada yo me he metido ahí en plan con mis personajes así los que he puesto así a lanzar un poco pero voy a meter a este y a este y a este a ver qué pasa pero bueno vamos a probar a ver si esto si me paso esto se desbloquea al siguiente tío joder, claro que sí si lo ponen aquí y pasa a teleexperto y se desbloquea esta, qué tonto y esto sería la caos que es esta ay Dios qué tonto literal acabo de perder el tiempo en el otro lado porque no hacía falta que lo hiciera bien, bien bravo bravo por mí aplaudanme acabo de hacer el tonto bien gracias juego gracias ha sido sin querer vale, yo no quería pero bueno vamos a mirar ya que estamos vamos a hacer el equipo de bosteos qué pena que no estés tirus bosteado aunque está este hombre así que me viene genial y no sé si hay alguno más aparte no están todos estos sonos bueno pues vamos a meter a esta gente que tiene la bt y tal aunque no tiene la fr y vamos a meter a valtiel que le pasa exactamente lo mismo que el de arriba pero tiene todo menos la fr de hecho tiene puesto hasta la última los dos tienen el caminito nuevo del cristal vale vamos a entrar así es meterle a este hombre la esta para que haga más pupita bueno acabáis de ver como he perdido el tiempo brutalmente en la pelea anterior ha sido sin querer vale pero bueno porque he leído mal podría haberme ahorrado toda la pelea anterior porque ponía claramente que si pasaba la primera pelea se desbloqueaba la siguiente vale así soy yo un profesional voy a poner a este porque hay que meterlo para la misión ya que estamos y dale caña venga que cagada gente que cagada tío ay dios de tal forma habéis visto lo que no hay que hacer para enfrentarte a una pelea a nivel 300 que es entrar como yo así a las bravas ¿sabes? sin una estrategia específica ¿cómo encontrar estrategias? pues en Google y en Internet y en YouTube hay mucha gente que te pone estrategias de cómo pasarte las peleas que estás intentando pasar yo la haré de hecho yo ya me he pasado muchas peleas de este nivel 300 en la serie la habéis visto más de una vez me tengo que poner con esto pero no me corre prisa ninguna como eso está ahí siempre ¿sabéis? me tengo que poner con ellas pero eso lo digo es cuestión de meterte al personaje en cuestión y ya está si es que al final siempre ha sido así siempre será así te metes un personaje en cuestión para meterte que sea bueno que tenga la ventaja de cargar al bicho y ya está no tiene más dificultad menos 4 ¿sabes? matalo con la mega llama me voy a morir esto es de nivel 70 es tan fácil muy bien bueno ya está nivel 70 completado vamos a la siguiente 180 luego de 200 que la hay que farmear vale qué cagada hoy me cago en leche por lo de nivel 300 pero es normal seguramente estos personajes que hemos visto están bosteados esta gente te valdrían seguramente para bueno algunos de ellos en específico tendrán alguna manera de quitarle los debuffos a esta gente bueno los debuffos perdón que los hacen inmortales seguro que alguno de ellos tiene la manera de quitárselo fijo fijísimo por 4 genial os recuerdo que hay que poner los personajes bosteados para que multipliquen por 4 el premio han multiplicado 18 por 4 por eso mando a 72 vale esto es así siempre obviamente donde más puntos consigues es aquí multiplicando por 4 no valen los libros vais a ver que se me quita la opción veis que se pone oscuro no me deja veis no podes usar 9 por 2 por 3 esas cosas vale vamos otra vez hay 180 que cagada que cagada pero bueno yo he visto las peleas que he jugado de nivel 300 que hay en el canal que me he pasado si fijáis están todas con estrategia porque es que si no te lo pasas yo me he metido ahora ahí a las bravas pensando como la tenía que pasar menos mal que no ha hecho falta al final hombre me extrañaba porque digo yo eso de ahí es jodido digo meter ahí a la gente que lleve poco tiempo para poder jugar luego este evento digo es una locura pero no es que yo he leído mal y ya está menos mal o sea que menos mal menos mal que no hay que pasarse esa pelea porque desbloquear este evento pues si no no hace casi nada digamos que lleve poco tiempo poca vida le ha quitado usted señor anda vete todo la de calle machina que no se diga que pasa te pago ah digo hostia armadillo es que no se ha muerto digo coño digo se ha quedado 1% digo no se ha muerto en serio si se ha muerto si vale pues nos queda la de nivel 200 después de haber perdido pues media hora de capítulo en la en la pelea absurda que me he metido sin tener que evitar nada porque le he ido mal venga 184 por 4 vale vale 808 y vamos a esta que es la última ya y a ver que tal a ver nivel 200 a ver que tienes hijo mio déblo un texto rosa sube cuando infliges breaks o atacas al objetivo infligiendo un break pues vale básicamente hacer breaks vale bueno pues vamos al leo oye mis personajes estos ¿por qué no tienes puesta la espérate a esta cojones no sé por qué no se lo he puesto antes vale 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 mira estos dos si me lo paso me consigo 5 y 5 núcleos son 10 núcleos para subir las armas de las últimas 3 de nivel bueno no me he pasado por visto con esos dos personajes ninguna pelea nivel 200 todavía o superior así que bien eso que me llevo vamos a probar la estrategia del automático o sea yo le doy así a ver qué pasa y diréis ¿por qué lo pones en automático? porque quiero probar si este equipo me vale para jugar esta pelea automáticamente para poder farmear los tickets para poder farmear este evento básicamente voy a probar simple y llenamente estoy probando vale a ver qué pasa vale de todas formas van a hacer casi prácticamente lo mismo que voy a hacer yo si jugara yo la pelea bastante bien ya le he quitado un montón de vida esta pelea no está tan pro hemos quitado ya para ser un nivel 200 que le hayamos quitado ya en dos ataques es un 20% el bicho no está el bicho tan nivel 200 como quieren hacernos pensar un 22% en dos ataques no está nivel 200 y si está a nivel 200 está un nivel 200 flojito de los más flojitos que hemos visto a ver cuánto quito con la FR está el 78 tenía que haber marcado antes de bueno está los 3 78 al 62 bueno la ha quitado un montón tío con la FR y ahora la vete por ese caso claro obviamente pero cambiando de objetivo en automática pues mira que según estoy viendo no va a haber ningún problema con este equipo por pasarme la pelea en modo automático como mira han estado al 40% y han hecho cuatro ataques cuatro ataques ahora van a hacer el quinto cuatro ataques han hecho solo este es el quinto y están al 40% ya hay que tener en cuenta que he pensado también en la estrategia y he puesto estos personajes porque atacan a todos con sus ataques que estaba pensado también para eso todos los ataques de ellos todos atacan a todos los enemigos donde está pensado para pasarme la pelea más fácil a lo mejor alguno no se da cuenta pero que la estrategia esta en concreto de estos personajes lo he puesto por eso aparte también porque coincide mucho con que son los que tengo más rotos los personajes nosotros también pero si hubiese habido otro personaje para atacar a todos que hubiera tenido mejor que uno de estos hubiese puesto S en vez de este me explico solo porque ataca a todos para que sea más fácil de pasar la pelea nada porque me lo ha pasado ya como estáis viendo ahora en el siguiente ataque ganamos y ya está ¿no? deberían de morir volver 15 hemos ganado bueno la pelea a nivel 200 se ha pasado automático como podéis ver ahora yo solo tengo que hacer esto todo el rato para farmear los puntos ¿vale? por eso os digo que este evento me encanta este modo de evento porque este equipo se ha pasado a pelea en 6 o 7 ataques por lo que la pelea es bastante rápida 7 ¿veis? 7 ataques y ahora yo lo único que tendría que hacer es darle aquí darle aquí pasar rápido así que me tenga aquí unos puntos esto que me dan 368 por 4 que son como mil y pico puntos ahí está y ahora debería retry y lo dejaría y otra vez y otra vez todo el rato hasta que consiga los 40.000 puntos por eso este evento me flipa porque lo puedes dejar ahí a su bola ¿sabes? mientras pues yo que sé vas a yo que sé ves una peli juegas a otra cosa yo que sé lo que sea le vas dando poco a poco y vas a farmeando el evento por eso me gusta tanto este evento y ya está gente esto es así ya habéis visto que me voy a farmear el evento bastante fácil ¿no? pues ya está y ya va a acabar hoy pues vamos a tirar a ver qué sacamos las gratuitas de momento vale el siguiente evento tiraremos todo por la FR de nuestro amigo Noctis vale ¿qué me interesa sacar de aquí? a ver este tío está guay pero esta gente está más rota a la hora de la verdad entonces yo creo que me interesa más sacar la FR y la BT la FR la BT de esta gente la tengo mierda no mierda no bien genial si no si si bien bien si si este es el banner chicos este porque mira aquí me faltan las dos FR me toca la que me toque me falta y aparte me toca la BT así que si tiro aquí tengo tres probabilidades de sacarme algo que no tengo yo creo que es la mejor opción así que vamos a tirar aquí vale vamos a tirar aquí pero el primero la mierder la voy a tirar en uno de los banners anteriores si hay alguna BT o algo que me falte como la de esta mujer por ejemplo así que voy a tirar aquí la mierder y a ver que sale ahí que va 3, 2, 1 dame la BT dame la BT dame la BT puta mierda como no bueno ahora de esperar voy a tirar voy a tirar esta esta primero aquí chicos gratuita por si me toca la FR cualquiera de las dos me vale ya digo la BT no como me toca la BT sería una putada pero vamos a tirar esta primero ponemos los dedos tocamos madera y vamos allá 3, 2, 1 dame una FR la que tú quieras pero dame una amarillo bueno puede ser algo a ver venga va ahora me da la BT que no quiero verás que ya la tengo una dos de once tres cuatro dame la BT tío cinco dame la BT seis dame la siete ojo todo de oro por tener a siete dame la BT ocho dame la FR perdón nueve dame la FR diez de once y dame la FR ojo ojo sí tío sí toma a la primera en la gratuita toma ya este es mi año es que este es mi año tío ya lo llevo diciendo desde el primer día este es mi año al menos con la suerte en este juego qué suerte que me ha tocado la FR de este hombre también os digo una cosa la FR de este hombre no me tocó con la primera vez que salió el banner de él con la FR y me lo han dado ahora bastante más fácil así que no me pienso quejar me parece increíble pues ya tenemos la FR de Valtier lo que significa que solo me queda la BT de él que no la tengo muy bien vamos al otro banner porque yo aquí no puedo tirar más qué bien tío me sacan la gratuita la FR ok tenemos dos tiradas gratuitas así que vamos allá vamos a empezar con esta por ejemplo aquí queremos la BT y esta FR me conformo con la FR si no me toca la BT pero bueno a ver a ver si suerte venga tiremos este primero a ver qué tal 3, 2, 1 dame la FR que me falta la BT dame la FR me acabo de dar una FR no creo que salga otra seguida por soñar que no quede 1, 2 dame la FR 3 4 dame la FR 5 de 11 dame la tío 6 7 dame la FR lo meté 8 dame la 11 dame la 9 dame la FR lo meté dame la FR lo meté 10 ahora oh qué pena tío bueno no hay que esperar sabía que iba a pasar esto me acaba de salir una FR no puedo salir otra seguida vale pues me queda la última tirada gratuita y es la última tirada que voy a hacer hoy porque os voy a decir las tiradas que me quedan que no tengo como podéis ver todo lo que me queda diamantes y tal lo voy a tirar en el siguiente banner para conseguir la FR de Noctis que eso sí que me interesa vamos a ver sin suerte en esta última tirada gratuita me sale esta FR me conformo con eso ya digo y si me sale la BT pues mejor pero me conformo con esto si tenemos suerte vamos allá 3, 2, 1 vamos esa FR guapa ojo FR ojo no lo puedo creer en serio 1 que se habla de esta gente 2 de World of War Fantasy 3 ojo 4 de GRU FR 5 no me lo puedo creer 6 este es mi año este es mi año 7 de 11 dame la FR que quiero ojo dame la FR que quiero 8 dame la FR que quiero 9 dame la tío 10 ahora dame la que quiero no me jodas no me ha jodido tío me ha jodido mierda a ver que me viene bien 2 FR en 3 tiradas flipa me ha jodido me ha jodido me ha jodido normalmente tío me has jodido la vida yo quería la otra FR pero bueno vale ok venga tenemos un break de esta FR no estamos tienes un lado positivo esto me has jodido me has jodido yo pensaba que era esta FR me iba a tocar esta y flipo en colores le doy una oportunidad de diamantes una solo a ver si sale por probar pero es la última ya tirada gente porque me quedaría en 500 diamantes para el siguiente evento para conseguir otra tira de diamantes para tener ahí unas cuantas vale voy a dar esta última oportunidad a ver si sale yo creo que no pero bueno ya ya que estamos último intento venga ay dios de hecho vamos a tirar esta que tengo aquí de tickets vale porque como me acaba de salir una FR no me va a salir otra seguida creo yo voy a tirar esta de tickets y luego la de diamantes y ya acabamos vale venga va me la juego pero ya no digo más 3, 2, 1 dame esta FR dame la FR a ver una de 10 2 dame esta la FR tío 3 a la BT 4 dame la tío 5 6 7 de 10 dame la FR a la BT 8 dame la FR a la BT 9 y dame la ojo dame la oh que pena tío bueno esto me lo esperaba ya digo vamos a salir una FR ahora mismo y ahora la última de diamante y crucemos los dos con madera recemos a todos los santos que se alineen los planetas para que me toque esta FR o esta BT vamos allá ay Dios última tirada de hoy venga va 3, 2, 1 porfa a FR tío la BT porfa porfa dime que si salga azul no es bueno pero no puedes no sería la primera vez que salga la BT con una tirada azul 2 3 de 11 vamos tío va suerte va 4 dame la FR 5 dame la FR 6 dame la tío 7 dame la 8 de 11 dame la FR 9 dame la dame la ojo ojo si tío si y dos veces ay Dios mío pero que me estas comiendo tainer 2 BT según la tirada tío este es mi año es que este es mi año es que lo llevo diciendo 7 del primer día tío es que este es mi año 2 BTs en una misma tirada hostia puta que ha pasado me cago no me lo puedo creer 2 BTs en una misma tirada what? o sea wow sabes? wow en serio en serio tío realmente estoy flipando hostia es la primera vez que nos pasa que nos salen 2 BTs en una misma tirada gente hostia que pasa hoy con este juego a mi me lo explica a mi me lo explica o sea no me lo puedo creer estoy flipando estoy un poco estoy anonadado ahora mismo me estoy quedando loquísimo con esto no lo entiendo de verdad estoy en plan what? sabes? que fuerte tío 2 BTs en una misma tirada colega no me lo puedo creer colega hostia que fuerte es la primera vez que me pasa y llevo ya digo pues una barbaridad es que es que llevamos 2 años y medio jugando el juego casi bueno casi casi 2 años y medio que locura tío la primera vez que me pasa en todo este tiempo que consigo 2 BTs en una sola tirada es una barbaridad esto tío hemos tenido la suerte bueno hemos sacado la BT perdón la FR bueno 2 FRs hoy de este hombre además las 2 y dan 2 BTs de él lo han dado 2 y 2 que os parece? como diciendo te falta este tío pues toma te doy 2 y 2 para que no te quedes joder precisamente no era el personaje que quería completar quería completar el otro pero me falta la FR solo pero que fuerte gente estoy flipando me cago la leche 2 BTs en una misma tirada tío buah no me lo puedo creer estoy flipando estoy flipando estoy flipando que fuerte tío hostia increíble menos mal que esto está grabado al que se lo cuente no se lo cree le tengo que enseñar el vídeo pero no se lo creo increíble tío yo que solo quería esta FR y me han dado 2 veces la BT y 2 veces esta FR podría seguir tirando pero no lo voy a hacer ya digo porque me interesa más el siguiente banner cuando consiga notis si me sobran tiradas tiraré a intentar conseguir esta FR de momento no voy a tirar más tampoco quiero tentar más a la suerte hoy porque me han dado ya 4 cosas así súper tochas no me pienso tentar más a la suerte o sea lo siento mucho pero no no te la juegues no que fuerte 2 FRs en la misma tirada o sea 2 BTs pero con la misma tirada y luego 2 FRs del mismo personaje también madre mía madre mía del amor hermoso yo estoy flipando vamos a subir esta FR primero bueno a el Breg por supuesto la BT lo que pasa que no la puedo o sea la tengo que vender una de ellas que mola porque me dan 5 tokens para comprar otra BT ¿sabes? así que bienvenido sea eso no hay mucha borralla no hemos tirado mucho así que debería ser bastante rápido que fuerte o sea he completado este personaje lo puedo subir al máximo de todo y chetarlo y tengo el personaje que está ya preparado para la espera nivel 300 si quiero porque este personaje lo acabo de completar 100% porque me faltaba la FR y la BT y me han tocado las dos o sea que ya lo ves que me han repetido por si acaso a mi le gusta más la FR de esta gente porque esta gente son muy buenos personajes este también es bueno no es malote pero esta gente tiene cosas más interesantes en sus ataques y se acabó ya tenemos muy rayos ya digo si hemos tirado un poco que fuerte yo todavía estoy flipando ¿entendéis? estoy y no estoy estoy un poco en plan ¿qué coño está pasando? ¿sabes? pues eso que fuerte pues nada ahí está voy a subir más de momento pero ahí está ¿sabes que es lo mejor? que como estoy usando este personaje en la pelea nivel 200 ahora que está más roto va a hacer más daño ¿entendéis? la pelea nivel 200 va a durar menos si lo pasen 7 ataques a lo mejor ahora me dura 5 como os decía no podemos usar esto ¿vale? para subir esto 700 tío vale, quita, quita quita dale esto mejor dale 10 y aún así pide una barbaridad venga, va vale FR subidilla pon el candado no sé por qué no sé poner el candado automáticamente cuando subes esta cuando al rostro de armas si la subes sí que se pone pero bueno bueno, estaría gente esto es para vender 5 tokens para comprarme otro BT así que guay no sé cuántos BT tengo ya pero pocos creo para comprarlo no hace mucho una BT así que no tengo que tener muchos 25 no llega ¿no? ¿veis? 16 bueno pues más 5 21 tomo ya 21 tokens estamos casi a la mitad para poder conseguir otra BT no está mal no está mal qué fuerte ah, ya está si es que no hemos tirado penas ¿ya veis? me ha flipado lo de las dos BTs en una sola tirada me he quedado loquísimo es la primera vez que nos pasa y es que es muy fuerte tío es una locura 4 de estos y 5 de estos que no lo haría jala próximo evento que me dan 10 de estos me pongo con 31 ya, ¿sabes? con la tontería 2 BTs en una misma tirada qué locura tío estoy flipando todavía pero flipando bueno pues esto había sido el capítulo de hoy gente el evento en cuestión del September 6th se llama así este también o no? 6 Warrior Quest bueno pero es lo mismo cuando yo llegué a la fuera de cámara a farmear este evento ya sabéis como en automático a tope me darán todo esto que estáis viendo me lo van a dar todo así que voy a farmear básicamente y en 4 días viene el siguiente evento que es el que es de Noctis que es este vale este evento que se llama por bueno es el capítulo perdido de Call en el que vamos a tirar obviamente para conseguir esta FR voy a tirar aquí en este banner porque aquí lo tengo todo entre comillas solo necesito la FR así que tiraré aquí para esta FR y para la FR y BT de este señor que es lo nuevo de este banner creo que si a ver a mirar no lo nuevo es la BT de Core la FR ya salió pero sabéis que no la tengo por lo que en este banner puedo conseguir las dos FR y la BT así que tiraría por tres cosas en lugar de por una aquí solo tiraría pues bueno tiraría por dos FR aquí pero aquí está también la BT así que este banner sería el suyo y ya luego pues nada que guay si me sobran tiradas a lo mejor tiramos aquí para intentar conseguir esta FR porque este personaje me interesa conseguirlo para tenerlo completo ya que es un muy buen personaje ya veremos de momento mi objetivo está sacar esta FR es lo único que me interesa lo mismo en cuatro días volveremos gente con otro capítulo de esta serie para esta fecha seguro que he farmeado el evento este porque el primero principal necesito las 25 multis que hay aquí para tirar al banner que aquí 25 multis ¿no? o sea 25 multis para tirar al banner ahora de Noctis para conseguir la FR más aquí bueno más 6 tickets más aquí más una multi más que es para ese panel también o sea realmente hay 26 multis y luego 6 tickets aparte vale cuando hay más gente que va a bajar aquí yo digo y mañana pues seguiremos dándole caña con Final Fantasy 7 como siempre así que volveremos en cuatro días con el siguiente capítulo de esta serie ¿vale? dicho esto bueno muchas gracias a todos si el chico de esto se despiste capítulo 600 y algo lo que sea de Final Fantasy el siguiente capítulo pues continuamos con el caña hasta el próximo adiós chicos